¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, dígalo Sueño con cantar y cantar y cantar Con vos Me gustó Bueno, este Lo cual es verdad Es totalmente verdadero el sueño Es un sueño real Estamos inaugurando Una nueva pared de los sueños Una nueva pared de los sueños Se llenó Y estamos, bueno, párbaro, me encanta Bueno, gracias Piero Gracias Piero Y gracias Guito Que bienísimo Chau chau Hasta mañana No, 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 no Gracias por ver el video